Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy RumonMJ y el día de hoy voy a hablarles de un tema bastante serio que me encontré por Twitter esta mañana. Y es que yo andaba buscando información sobre el movimiento que se piensa hacer el día 9 de marzo con respecto a que las mujeres no salgamos de nuestras casas, que nadie vaya a trabajar, a la escuela y que básicamente sea un día sin mujeres, lo cual me parece bastante interesante que de verdad se cumpliera. Pero vaya sorpresa, cuando me metí a Twitter para buscar información al respecto, no me encontré exactamente con ese hashtag sino que me encontré con uno que decía RichioFarri y me quedé con la boca abierta porque dije pues ¿qué pasó? ¿qué vieron? ¿qué hizo? ¿qué dijo? ¿qué pasó? Entonces me puse a ver el hashtag, a ver toda la información que estaban diciendo las personas y pues caí en cuenta de que se agarraron de un chiste que estaba haciendo en un especial que hizo en Pachuca. Cuando él estuvo en Pachuca y estuvo haciendo este show habló de varios temas y un ejemplo que dio fue de un niño que pues estaba estresado y que de repente pues de tanto estrés que estaba acumulando pues se le ocurrió la idea de ir al baño y que supuestamente pues con sus desechos pintó palabras en el baño pero precisamente era por el estrés que estaba acumulando de que pues supuestamente la niña que le gustaba no le hacía caso y que le estaba yendo mal en las calificaciones, que si con la familia y no sé qué tantas cosas estaba comentando Richie y en ese especial la verdad es que ya tiene un poco de tiempo que lo vi, pero en gran parte está muy fuera de contexto. En primera es un chiste, obviamente es humor negro, muy muy negro y es un concepto que todos deben tener muy muy bien en claro porque últimamente los estandoperos se agarran de cualquier cosita y no solamente los estandoperos, todos 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 nos podemos agarrar de cualquier cosita para burlarnos. Últimamente o si no, que siempre ha sido nuestra naturaleza humana que nos burlamos de cualquier cosa cualquier cosa, que si alguien es alto, que si alguien es chapado, que si es flaco, que si es gordo que si es de tal color, que si habla de esta forma, que si fue a tal lugar, a tal escuela, bla 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 entonces de todo nos agarramos para poder burlarnos, incluso de las tragedias. Bien sabemos cómo empezó nuestro 2020 diciéndonos que tal vez iba a empezar la tercera guerra mundial y obviamente pues muchos teníamos miedo, pero no me dejaron mentir que se hicieron cientos de memes al respecto. Si han habido sismos, terremotos, también se burlan de eso. Si está lo del coronavirus, también se están burlando de eso. No digo que sea cosa totalmente mexicana porque también en muchos otros países también se agarran de esas cosas se burlan de ellos mismos, pero es muy de mexicanos burlarnos incluso de la muerte y hasta es una tradición. Entonces les digo, de todo nos agarramos para poder hacer burla. Obviamente no estuvo nada bien que él comentara eso, pero no quiere decir que el hecho de que lo haya comentado quiere decir que de verdad sea un pedófilo. De hecho, en la parte del chiste, aparte de mencionarlo una vez, ya cuando supuestamente se quiere poner serio y seguir contando la historia, pues lo repito unas tres, cuatro veces y dices, güey, ya, por favor, no, ya sigue contando. Pero más allá de eso, les digo, simplemente es humor. De hecho, hace un par de semanas yo siempre veo las historias en Instagram de Maire Wink y de hecho ella conoce a Richofar y me gustaría saber su opinión a ver si es que la da. Pero también dio una opinión sobre otro comediante en la que él de verdad había, no sé si violado a una persona o algo por el estilo, pero pues ella comentaba que fue un error que ya pasó hace muchos años y que si era justo que su vida ya estuviera destruida por ese error que cometió o si ya merecía ese perdón que merece todas las personas, ¿no? Y creo que es lo mismo que va a llegar a pasar con Ricardo Farrell, si es que esto se vuelve más grande. La verdad es que no sé qué vaya a comentar él. Obviamente pues se va a defender, va a decir lo mismo que tal vez esté diciendo yo, que simplemente es humor, que es humor negro, que no se lo tomen a la ligera, que está totalmente fuera de contexto y sí, pero nunca se sabe, ¿no? No quiero acusarlo de nada, pero tampoco defenderlo al 100%. Pero como estoy comentando, nosotros nos burlamos de cualquier cosita. También es algo que la gente debe darse a la idea que los estandoperos la verdad es que ya no se miden, ya no se miden. La verdad es que yo soy muy fan de la cotorriza y la verdad es que salen con cada chiste, con cada ocurrencia de que si con personas que tienen síndrome de Down, que si personas que tienen enanismo, se burlan por ejemplo mucho de los hermanos y que si de este y que el otro les digo, la verdad es que de todo se agarran, de todo. Es como si nosotros que nos estamos burlando muchísimo de Monterrey, ¿no? Que toda la gente de allá, que se echan a sus primos, a sus primas, que entre familiares ellos tienen relaciones y que bla, bla, bla. O sea, es como si nosotros que nos estemos burlando de eso, pues todos los de Monterrey se ofendieran por eso, ¿no? Porque el hecho de enojarte de cierta forma por un tema hace que tú te estés poniendo el saco. Si por ejemplo se están burlando de una persona gordita y tú te sientes mal, pues es porque sabes que tú también estás gordo y que pues te estás poniendo el saco porque crees que te lo están diciendo a ti. De hecho, incluso una vez en la cotorrisa hicieron chistes sobre gordos de que si piden tallas doble XL o más y que los maniquís para gordos y que bla, bla, bla. Obviamente, pues de cierta forma lo resentí porque yo soy 2XL. Pero no porque yo me haya puesto el saco, no porque yo sea gorda, ya me lo voy a tomar tan personal y voy a empezar a odiar a Slobosky y a Ricardo porque ellos hicieron chistes de eso. O sea, no fue tanto chiste, chiste. Fue como un tipo de crítica diciendo que pues ser gordo está mal. Tampoco digo que esté bien, pero hay personas que sí de plano pues son así porque tienen un problema, porque de plano por más que te esfuerzas pues no puedes bajar. Pero es por dar el ejemplo, ¿no? Igualmente en la cotorrisa pues les digo que también se burlan, por ejemplo, de personas con discapacidades. Y en este programa que ellos tienen en YouTube le piden historias a la gente, la gente la manda y pues obviamente ellos lo leen y dan su opinión metiéndole chistes. Y hace un par de capítulos justamente una chava que está en silla de ruedas mandó su anécdota y les dio toda la libertad de que se burlaran de eso. Porque precisamente el hecho de que tú veas algo con risa pues como que es una carga menos y no hay por qué estarse amargando por las cosas, ¿no? Yo sé que hay muchos temas que son bastante delicados, muy muy delicados. Pero les digo, aunque sean delicados de todas formas la gente va a agarrarse para poderse burlar de eso. Otro gran ejemplo es la canción que hicieron las feministas de que la culpa no era mía y que no sé qué tanto, que hasta le hicieron remix y que no sé qué y que la gente lo baila. Pero pues no con la seriedad con la que se hizo, ¿no? La verdad es que a mí no me da risa cuando hacen chistes de esa canción o de las personas que han estado en las marchas o que hacen tal cosa, ¿no? Simplemente es algo que no me parece y pues ok. No porque yo me ande protestando pues van a dejar de hacerlo. Pero hasta cierta forma yo creo que, como dicen, toda publicidad es buena. No es porque esto sea publicidad, el chiste que hizo Ricardo o los chistes que hacemos sobre cualquier tema. Pero el hecho de que cualquier tema tenga a sus dos lados, tanto el gracioso como el trágico, se me hace, tampoco diré que bueno, pero la verdad es que creo que ayuda de cierta forma a que más gente lo divulgue, a que más gente se entere. Porque ok, digamos que de la parte seria de algún tema, pues la gente de mayor edad es la que le toma ese tipo de importancia. Y si de ese mismo tema se hacen chistes, se hacen memes, también está haciendo que la gente de menor edad, que son pubertos, adolescentes, adultos jóvenes, pues también si les llama la atención incluso, pues se pongan a investigar un poco, aunque haya sido o haya empezado como forma de burla, forma de meme, forma de un chiste. No sé si me estoy dando a entender, pero volviendo un poco a lo de Ricardo Farrell, la verdad es que yo dudo muchísimo que él sea pedófilo, o sea, sé que estuvo mal ese chiste, pero he escuchado chistes de todo. Y como les digo, es algo que deben meterse bien a la cabeza, que hay humor negro, que siempre habrá una persona que se va a burlar de la tragedia, y si tú no te quieres burlar de la tragedia, también estás en todo tu derecho, ¿no? Pero acusar falsamente o estar sacando cosas de contexto, pues ahí es donde se empieza a quebrar todo el sistema, ¿no? Porque se empieza a divulgar información falsa, cosas que no tienen nada que ver. Y bueno, no sé, pero siento que el punto final debe ser que no hay que tomarnos ese tipo de cosas a pecho. Les digo, fue un chiste, obviamente pues no fue ni el más agradecidoso ni el mejor que ha hecho. Imagino que pues con esta polémica va a quedar arrepentido de haberlo hecho, pero les digo, se ha hablado de cada tema. Y a veces está bien reírse de las tragedias porque, como les comenté, pues es una forma de despejar ese peso. Siempre hay que ver todos los lados, tanto positivos como negativos, de las cosas para poder sobrellevarlas mejor. La verdad es que es la mejor manera de sobrellevar un tema. Y ok, hizo un chiste de pedofilia, de cierta forma, ¿no? De hecho, hace un par de días estaba viendo sobre una publicación en Reddit que una persona que es pedofilia comentó Soy pedofilo, pregúntenme lo que quieran. Obviamente esta persona comentó que nunca hizo nada hacia un niño o una niña, pero confesó que pues obviamente sí, la pornografía infantil, tanto en video como en imágenes, pues obviamente era lo que le excitaba. Pero que la verdad, él nunca tenía la intención de hacerle daño a un niño. Y en este caso hubo una persona que le comentó que si hubiera la oportunidad de que se hiciera algún tipo de experimento con medicamento, con algún tipo de terapia, si él se sometiera para que pues dejara de pensar en esas cosas, esta persona dijo que totalmente lo haría porque la verdad sentía que no podía vivir normalmente. Y pues también le comentaron que si sí le gustaban personas de su edad o un poco más grandes, que no fueran niños. También comentó que sí, que le gustaban personas de su misma edad, que no había problema con eso. La verdad es que son muchos temas, hay mucha tela de dónde sacar, pero no sé, digo, de cierta forma está mal acusarlo, pero creo que de cierta forma puede ayudar, y no exactamente a Ricardo, sino a las personas que piensan así. Estaría bueno de verdad detectar a las personas que sí son así, para que pues se vayan a la cárcel, se vayan a una terapia, a que pues intenten cambiarles ese pensamiento. Porque de hecho creo que la persona esta que comentó en Reddit, que era pedófilo, alguien le comentó que existen ciertas lesiones en el cerebro que incluso son las que provocan ese tipo de pensamientos. Entonces, como les digo, lo que yo creo es que en vez de estarnos enfocando en echarle el odio a Richie por ese chiste, habría que ponernos a detectar bien quiénes de verdad son así. Y pasan muchísimas familias. De hecho en Facebook me he estado topando con información, con cosas de que, pues ya sabemos, ¿no? También se me hace muy triste, muy, no sé, me da rabia que esté tan normalizado, que se haga chistes de que dicen que el tío me viola, que el tío está solo conmigo, y pues ya sabemos qué va a pasar y bla, bla, bla. Entonces, no sé, no sé. Se me hace muy feo ese tipo de cuestiones y yo creo que eso es lo que en verdad hay que atacar. La verdad es que no entiendo cómo es que hay familiares básicamente que son los que más cometen este tipo de cosas. ¿Cómo es que un familiar se aprovecha de un niño, de una niña? Y lo peor es que tampoco importa la edad. Lo que más me sorprende es cuando escucho que bebés, meses, de pocos años de vida sea violado. Obviamente dudo muchísimo que sea atracción sexual, sino que más bien es el impulso de someter a alguien, de someter a alguien que no se puede defender, de alguien que es inocente, que no sabe que lo que le están haciendo está mal, o que X o Y, la verdad es que las razones no importan porque está mal. Entonces, pues creo que esta es la reflexión final, ¿no? Que no se enfoquen en Ricardo, ¿no? Ya se destapó ese tema, pero hay que enfocarnos en las personas que de verdad lo son. Y repito, no es que súper defienda a Ricardo porque tampoco sé cómo es, pero dudo muchísimo que sea de esa forma, ¿no? Simplemente fue un chiste de humor negro, algo que se le ocurrió. Y es algo también que ocurre muchísimo en el stand-up, que obviamente, pues no puedes estar repitiendo los mismos chistes porque se la pasan viajando por todo el país, incluso por Latinoamérica. Entonces, no pueden estar repitiendo el mismo chiste en cada estado. Incluso aunque lo repitieran en toda su gira, pues obviamente cuando tengan otra gira o tengan otra presentación, pues obviamente no van a hacer los mismos chistes. Va a ser muy aburrido que siga haciendo la misma rutina. Entonces, tienen que variar y tienen que sacar de diferentes temas. En este especial hablo de muchísimas cosas muy interesantes. Tampoco voy a decir que me saca las carcajadas que son de estas que te dejan sin aire. Cosa que sí pasa con la cotorrisa. Y lo siento, Richie, pero o sea, sí saca temas muy interesantes, ¿no? Temas incluso un tanto serios. O no diré que rebuscados, pero sí de temas que, pues, no cualquiera sabe, ¿no? Por así decirlo. Y se me hace muy interesante la comedia de Richie, de la cotorrisa. Todos los estandoperos. La verdad es que cada quien tiene diferentes puntos de vista, diferentes temáticas, diferentes formas de pensar, diferentes formas de dar los chistes. Hay quienes improvisan demasiado bien, pero ahora sí que en últimas instancias lo que estoy comentando es que no se enfoquen en estarle echando hate a Richie, ¿no? La verdad es que yo creo, o bueno, no lo sé, no sé, ¿no? Yo creo que alguien que es pedófilo, que es asesino, que es esto que el otro, no creo que lo ande confesando, aunque sea en forma de chiste. No faltará quien sí lo haga, ¿no? De decir, ah, pues voy a bromear con esto. Y como ve que la gente se ríe, pues dice, ah, ok, pues la gente se rió, se lo creyeron, pero les digo, en vez de estar enfocando el odio hacia Ricardo, tampoco digo que quede en el olvido, porque les digo, no sabemos cómo es, pero duro muchísimo que sea así. En quien deberíamos enfocarnos es en las personas que sí lo son. Tener muy bien vigilados a todos en la familia. La verdad es que nunca terminas de conocer a las personas, incluso a tus familiares. Por mucho que convivas con ellos 20 horas al día, no los conoces bien, no sabes qué piensas. La verdad es que repudio muchísimo a esas personas que se aprovechan de los niños, que se aprovechan de su inocencia, las personas que se aprovechan de las mujeres, de la debilidad de otras personas. Yo les digo, en quien sí hay que poner el ojo, es en quien de verdad, si es un depravado, en quien de verdad no puede controlar esos instintos, a quien de verdad siente algún tipo de atracción enferma por niños o por X o Y persona que no tiene por qué, ¿no? De cierta forma. Entonces, hay que poner bien el ojo en esas personas, tratar de identificar, investigar cómo es que podemos identificar a esas personas para que las alejes de tus hijos y como les digo, vayan a terapia, los manden a la cárcel, si es que de verdad ya hicieron a diesta y siniestra. Por ejemplo, también les digo, estaba yo buscando sobre lo de qué va a pasar el 9 de marzo, ¿no? Que está pues diciendo que sea un día sin mujeres y también, obviamente, de esto hicieron memes, ¿no? que pues va a ser un caos y que bla 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 y no sé qué, pero va a ser muy interesante, sería muy interesante que de verdad dejaran que todas las mujeres faltaran a su trabajo, que todas las mujeres faltaran a la escuela. Afortunadamente, ya vi en varios espacios en que sí, en las escuelas van a darles la oportunidad de que falten. Dudo mucho que vaya a ser en todos lados, pero si así fuera, la verdad es que sería algo muy interesante y no es solamente por darnos un día libre o que pues X o Y, ¿no? De verdad, hay que atacar bien los problemas de raíz, de donde vienen y finalizo con esas palabras, ¿no? Si por ejemplo ya se sacó el tema con lo de Ricardo de que si la pedofilia, pues ok, identificar a todos los pedófilos, a todos los depravados que de verdad le están haciendo cosas malas a los niños. Él solamente hizo un chiste, no le hizo nada a un niño. En tu casa podrá haber un hombre, llámese padre, llámese abuelo, llámese tío, llámese amigo de la familia, que sí le está haciendo algo a tus hijos, que sí le está haciendo algo a tus sobrinos, a personas pequeñas que no se pueden defender. Por ejemplo, en la cotorriza, que si se burlan de la gente con Down, pues ¿qué creen? Que últimamente hemos visto muchas noticias de gente que tiene síndrome de Down y no nos burlamos exactamente, ¿no? O se sacan burlas, pero a la vez pues estamos orgullosos de esas personas porque estamos viendo que sí sacan restaurantes, que sí son modelos, que sí son profesores, que están saliendo adelante y pues sí, habrá cierto tono de burla, pero también estamos sintiendo esa empatía, esa felicidad por esas personas. Entonces, hay que dejar de enfocarnos en el odio, pero obviamente pues sí, atacar los problemas de raíz, de donde de verdad vienen. También estuve pensando mucho en este tema de, de hecho ya no me acuerdo cómo se llama esta chava que mandó mensaje de que pues se sentía en peligro con el taxista y que bla, bla, bla y pues todos estuvimos compartiendo su información y su fotografía y resultó que ni siquiera estuvo en peligro que simplemente se fue de fiesta y al otro día regresó y pues luego todos empezaron a atacarla y que si la foto estaba muy photoshopeada y que pues la realidad pues se veía totalmente diferente y obviamente todos empezaron a burlarse de eso pero pues también es un tema que se sacó a la luz y obviamente las mujeres empezaron a ponerse las pilas de decir ok, pues voy a estar compartiendo mi información cuando me subo a un carro, voy a estar diciendo a dónde voy para que sepan en dónde voy a estar y le voy a hablar para que no haya ningún problema entonces es lo que les digo en vez de estar enfocando el odio hacia una persona todo el tiempo pues decir ok, esta chava que mandó el mensaje del taxi y que a la mera no estuvo en peligro pues en vez de estarle atacando a cada rato incluso ya después de meses que pasó que siga habiendo personas que le siguen reclamando pues no, o sea mejor enfóquense en estar a salvo ustedes en estar bien y pues bueno espero haberme dado a entender y pues espero que se aclare este tema ahorita yo estoy haciendo esto en la mañana ya veremos en la tarde si Ricardo habla al respecto quien habla sobre esto las conclusiones las consecuencias pero como les digo en vez de estar enfocándose en odiar en insultar Ricardo mejor pónganse a buscar pónganse a detectar que personas de su familia que amigos pueden tener este tipo de tendencias que de verdad lleguen a dañar a sus familiares pequeños para que de verdad los protejan y sobre todo estas personas que tengan estos pensamientos pues vayan a una terapia vayan a medicarse o algo que sea necesario para que dejen de tener esas tendencias y que puedan vivir una vida normal y que no vayan a dañar a los demás entonces pues esta es la reflexión que quería dar disculpen si fue muy larga si fueron muchas vueltas pero creo que debía ser mencionado de esta manera y pues bueno espero saber su opinión en la caja de comentarios así que ya saben vayan comenten sobre todo también compartanlo para que más gente lo vea tal vez ni siquiera ustedes estaban tan enterados pero igual está bien como estuve diciendo a lo largo del video pues hay que enfocarnos bien en los problemas para erradicarlos así que por favor también compartan para que más personas se den cuenta de esto y que de verdad estemos alertas ante las personas que nos rodean y no solamente estarle esparciendo odio a una persona y atacar el problema no solo con esa persona que le están esparciendo odio sino con todas las que de verdad están cometiendo ese tipo de actos así que bueno los invito a que me sigan por mis redes sociales todos los links directos están en la descripción revísenla toda ahora síganme en instagram ahí me gusta muchísimo el interactor con ustedes por mirar en las instastories así que activen esas notificaciones para que interactúen junto conmigo recuerden suscribirse si todavía no lo hacen y activar la campanita para que no pierdan detalles de siguientes videos eso fue todo por el día de hoy nos vemos en la siguiente bye chau